Bienvenidos a el Archivo Sofri. En este video describiremos la propuesta de trazo de la Línea 10, el Metro de la Ciudad de México, de acuerdo al Programa Maestro del Metro, Segunda Revisión 1985. La propuesta fue descrita en las páginas 66 y 69 de este programa de la siguiente manera. Línea 10. Se localizaría al norte de la ciudad en sentido poniente-oriente. Iniciaría su recorrido en el terreno denominado Defensa Nacional o Defensa Naval, ubicado en Anillo Periférico y Cervantes Saavedra, donde se encontraría la estación terminal, el intercambio de medios y el depósito. En una primera opción, iría hacia el oriente por la avenida Miguel de Cervantes Saavedra, Ferrocarril de Cuernavaca, Laguna del Carmen, Eje Vial 1 Norte, Hortelanos, Revolución de Corea, Oceanía, Avenida 608, hasta llegar a la planta industrializadora de desechos sólidos, donde se encontraría el terreno denominado Villa de Aragón, que alojaría el taller de pequeña revisión, la estación terminal, el intercambio de medios y el depósito, compartiendo estas instalaciones con línea 6. Otra opción, se desprendería en el cruce de Ferrocarril de Cuernavaca y Avenida Miguel de Cervantes Saavedra, continuaría por la misma, seguiría por Avenida Moliere hasta Lago Ginebra, uniéndose al trazo antes mencionado en Ferrocarril de Cuernavaca. Una tercera opción, surgiría en el cruce de Hortelanos y Avenida del Trabajo, continuaría por esta y Avenida Albañiles, hasta llegar a Avenida Oceanía, donde se uniría el trazo antes mencionado. La longitud total de la línea sería de 20.73 kilómetros y contaría con 19 estaciones, la captación esperada sería de 900.000 pasajeros al día. Las estaciones de esta propuesta son Defensa Nacional, se localizaría sobre la calle Miguel de Cervantes Saavedra, entre el periférico norte y la calle Presa Solís. Irrigación, se localizaría sobre la avenida Ferrocarril de Cuernavaca, entre las calles Presa Falcón y Lago Zurich. San Joaquín, se localizaría en la intersección de la calle Ferrocarril de Cuernavaca y la avenida Río San Joaquín, tendría transbordo con línea 7. Anáhuac, se localizaría sobre Ferrocarril de Cuernavaca, entre la avenida Mariano Escobedo y la calle Lago Como. Colegio Militar, se localizaría sobre la calle Laguna del Carmen, entre las calles Lago Cuitzeo y Lago Cieragüen, tendría transbordo con línea 2. Nogal, se localizaría sobre el eje 1 Norte, entre el circuito interior y la calle Cedro. Buenavista, se localizaría sobre el eje 1 Norte, en frente de la estación de ferrocarriles de Buenavista, tendría transbordo con línea 15. Guerrero, se localizaría sobre el eje 1 Norte, entre las calles Zarco y Soto, tendría transbordo con línea 3. Simón Bolívar, se localizaría sobre el eje 1 Norte, entre el eje central Lázaro Cárdenas y el callejón Rayón. Lagunilla, se localizaría sobre el eje 1 Norte, entre las calles Peralvillo y Jesús Carranza, tendría transbordo con línea 8. Tepito, se localizaría sobre el eje 1 Norte, entre la calle Manuel Doblado y la avenida Vidal Alcocer. Morelos, se ubicaría sobre la calle Hortelanos, entre la avenida Congreso de la Unión y la calle Tapicería, tendría transbordo con línea 4. Azteca, se ubicaría sobre la calle Hortelanos, entre las calles Cerámica y Cantera, tendría transbordo con línea 14. Emilio Carranza, se ubicaría sobre la calle Revolución de Corea, entre las calles Cantón y Damasco. Romero Rubio, se ubicaría sobre la avenida Oceanía, entre las calles Marruecos y China. Oceanía, se ubicaría sobre la avenida Oceanía, entre el circuito interior y la calle Bolívares, tendría transbordo con línea 5. Bosque de Aragón, se ubicaría sobre la avenida 608, entre avenida 575 y avenida 581. Tesoro, se ubicaría sobre avenida 608, entre avenida 611 y avenida 615. Villa de Aragón, se ubicaría sobre avenida 608, en el predio denominado Villa de Aragón, tendría transbordo con línea 6. El nombre y ubicación aproximada de las estaciones se obtuvo de este programa maestro y de los planos de trazo e interferencias elaborados por Covitur. Algunos nombres de calles y avenidas corresponden a la nomenclatura que tenían en la década de 1980. Si te gustó el video, regálanos un like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, no olvides dejar tu opinión en la sección de comentarios. Muchas gracias por vernos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!